Del 12 al 17 de octubre, desde Ibagué, versión virtual del 34º Festival Nacional de la Música Colombiana. Mi nombre es Jaime Bernúdez, director de Cultura del Departamento del Tulima, y quiero invitarlos a que nos acompañen a la versión número 34 de nuestro Festival de la Música Colombiana, donde vamos a alegrarnos con bambucos, pasillos, guabinas, los más importantes intérpretes y compositores de nuestra música indígena colombiana. Del 12 al 17 de octubre, nos esperamos. Un saludo muy especial de parte de nuestro señor gobernador Ricardo López, porque la cultura y la música nos unen. Disfrútalo en casa. Ministerio de Cultura. Gobernación del Tolima. Alcaldía de Ibagué. Organiza Fundación Musical de Colombia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.